¡Vámonos, vámonos! ¡Rapío, rapío, 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 rapío! ¡Forza la interminación! ¡Eh! ¡Eh! Ok. Estoy de regreso. Creo que es de noche. ¿Será de noche? No. Sí. No. ¿No? No, ¿verdad? No, creo que no. Ok. Gracias, Manu, por los portales. Solo quería dos de glowstone. Es que, bendita casualidad, que solo había un bloque de glowstone. Y me dio dos. Ni más ni menos. Dos. Así que me voy rápido a mi casa. Que quiero mi jetpack. Mi jetpack. Aunque ya que lo pienso. ¡Lo tengo madera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, noche mío! Vamos por madera. A ver, que al final. Estoy segura que al final este video lo voy a tener que partir en tres partes. Es que esto es grandioso. Es hermoso. No me estás disparando a mí, ¿verdad? Ok. Es que esto es grandioso. Es que, es que le doy a locura crava y no. No paro. Tres videos de locura crava. ¿A quién no le gustaría? ¿Eh? ¿Eh? Ay, ya sé. Es lamentable. Por cierto, ya que estoy hablando de videos. Este, locas minecraftianos. Que muchos me los están... Que no sé hablar. Que hoy no sé hablar. Ya lo dije. Que muchos me están preguntando. ¿Para cuándo los dos doy crava y no? ¿Eh? 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 Pero aún me falta grabar. Es que ya tengo dos episodios. Este, más o menos como van a ser. Pero me falta grabarlos. Pero tranqu... Uy, ese lagazo. Pero tranquilos. Tranquilos. Ya vendrá. Es que como ya ven. Que es como los guardianes. Pero esta. Los primeros dos episodios. Sobre todo el segundo. Va a estar algo... Va a estar especial. Así que por eso estoy tardando mucho en subirla. Pero por mientras tienen locura crava. Que está padre. A mí me gusta. Bueno, aquí yo estoy tardando madera. Porque la necesito para el yerpa. ¿Qué es esto? Ok, siento que si me caigo ahí ya no vuelvo a regresar. Ah, miren. Esto es lo que tengo que hacer para mi ritual. Para abrir con el bloque este y eso. Con el libro necronómico. Así es. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Esto. A ver. ¿Qué necesitaba? Madera y un... Mechero. Perfecto. ¿Por qué? No, un mechero. Ay. Me acuerdo en la mina que tal vez lo necesitaría para algo. Es que tiré todos los perdones. Ve, ve, ve. Perdonales. Sí, claro. Perdonales. Soy yo. El mapa se hizo más grande. ¿Mapa? ¿Por qué eres más grande? Era aquí, ¿verdad? Sí, ahí era. Sí, sí. Sí me acuerdo. Que sí me acuerdo. Que dime tu dielo mod, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, que sí me acuerdo. Tranquilos. Que no cunda el pánico. Es que yo tengo una obsesión con picarle... Tengo una obsesión con picarle al tab. No sé por qué. No sé por qué desde que jugaron los servidores. Tengo una obsesión con picarle al tab. Ah. Y si no le pico al tab, le pico a la cuji. Pues me sale un poco peor. ¿Me dijeron manzana? Bien. Ok, ya tengo suficiente. ¿Vamos a casa? Este episodio va a ser de tres videos. ¿Por qué no? ¿Por qué? Bueno, entonces vamos a casa. Que quiero craftearme. ¿Qué? No me voy de aquí sin craftear. Ahí había otro portal. Ahí lo apunto. Puedo no tener que estar yendo al mismo todas las veces. A ver. A ver. ¿Dónde está mi casa? Debe estar por ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No. La mía está para acá. Para allá son las otras cosas. La mía es el punto moradito. Yo creo que le voy a cambiar el colar, ¿eh? Es que ese morado no me... No me... Es que no es morado, de verdad. ¿Por qué hay tantas antorchas por aquí? No había pasado por esta zona. Bueno, de una vez estoy aprovechando aquí. Me están dando bajones de... Creo que porque estoy esperando un mundo nuevo. Y esta casa está muy bonita, ¿eh? ¿De quién es? A ver. Casa provisional de Alan Full 93. Oh. Y así a... Toda esta. ¿Me gusta? Me gusta su casa. ¿Dónde están esos pinos? Mira, allá están esos pinos. Me encanta esa madera. La que es así... Así... De este color. Este, este. Aunque también me gusta. Es que me gusta. Me gusta su casa, ¿eh? Me encanta. Yo aquí alucinando por las construcciones. Es que no... No he explorado tanto las construcciones. Porque me mandaron a quién sabe dónde. Entonces solo me he dedicado a minar. A ver qué más tienen por aquí. Gaticos. ¿Esto es como una tipo de iglesia? ¿Te quieres esta casa? Que entré y ya no sé cómo voy a salir. A ver, por la puerta pues. Toc, toc. Espérate. Ok, no sé. A ver, yo, yo, yo me entretengo en... Por... Da, da, da. Yo me entretengo con cosas cuando me tengo que... Tengo que llegar a mi casita a craftearme mi jetpacito. Sí. Y me quiero craftear el de hierro. O tal vez el de diamante o no. No sé, ya lo perdí. Ya lo veré. Tal vez el de hierro este primer episodio. En el siguiente me crafté el de diamante. Porque creo que sí tengo materiales para hacerlo. Eh, 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 eh. Bueno, solo... Es que me quiero craftear el jetpac porque ya todos vuelan, excepto yo. Es que ya empecé un día antes que todos. Porque sabemos que te he dado problemas ahora y así pues, ¿no? Llegué un poco tarde cuando dieron la IP y todo. A ver, ¿qué iba a hacer? Es que ya se me fue. Ya se me fue la onda. Ya se me fue la onda como siempre. A ver, tú. La receta, ok. Pedernal no tengo, ¿verdad? ¿Grava? ¿Tengo grava? ¿Qué tengo grava? ¡Tengo grava! Me he salvado la vida. A ver. Ok, voy a necesitar... Me quiero hacer una pala porque la verdad esto se daría muy... Muy, muy cancino un poquito. Ya que lo pienso debería cocinar las cosas que tengo. Ya que lo pienso también debería hacerme una casa y no tener los cofres aquí en medio de la nada. Me pueden robar lo que ellos quieran. No. En el próximo... En el próximo episodio, casa. Construimos la casa. En el próximo episodio, y esto creo que ya es el tercero. Bueno, es el primero parte 3. ¿Qué onda conmigo? ¿Qué iba a hacer? Así. Carbón. Carboncito. A ver, esto por aquí. Esto por acá. Y se supone que me iba a craftear un jetpack, pero al final no. Y no sé qué estoy haciendo con mi vida. ¿Qué sé? Es que me pongo a pensar en otras cosas y olvido la principal. Es que aquí está bien. No sé por qué me crafté una pala de hierro, pero bueno. Ya que lo pienso puedo hacer esto. O sea... A ver, ¿dónde está? Efe. Ah, es verdad. Se me olvida esta cosa. ¿En serio? ¿La primera? Gracias. Me crafté una pala para nada. Bueno. Bueno. ¿Qué se le puede hacer? Ok, es esto. Después está esto. Esto. Y... Y... Esto. Ahí lo tenemos. ¿Y ahora cómo se hace el de piedra? A ver. Ahora el de piedra se hace con pura piedra y granito. Ok. Piedra y granito creo que tengo por aquí. Perfecto. Así que lo rodeamos así, creo que era. Si mal no recuerdo. El granito está por aquí. Y el jetpack. Ok. Y ahora el de iron, ¿cómo se hace? Aquí, crafteando todo. Peligro y me hago hasta el de diamante. ¿Por qué no? Creative. Uy. Hay un... Tiene algo que pasa. Sí, de... Como... A ver. Bloque de hierro. Es un bloque de hierro normal. ¿Cuánto hierro no tengo, eh? O sí. A ver. A ver. Un bloque son nueve. Después... Tiene hierro también a los lados, ¿no? A ver. A ver. Con esto. ¿Qué me pedías? A ver. Hierro y un... ¿Cómo se hace? El de diamante. Me va a salir caro. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16. Aunque también necesito para hacer el diamante el de oro. Y no tengo casi oro. A ver. Es hora de craftear hornos. ¿Qué está pasando? Esto... Esto no me lo esperaba, eh. Me tendré que ir a minar otra vez. A ver. Dame carbón. Porfa. 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 A ver. El oro lo traigo en la mano. Es que... Con esto de que se me pone aquí en la mano... Ah. Esto es un mod por si... Por si se lo preguntan, eh. Ay. Ya se está haciendo de noche, ¿verdad? Sí. Se está haciendo de noche. Oh, oh. Y no tengo casa. Oh. Bueno, o sea... Aquí pongo una muralla. Aquí bien... Bien padre. De esto es mío. Nadie lo toqué. Esto es todo mío. Aquí en medio del spawn. Enseguida el spawn. ¿Por qué no? Esto es todo mío. Mío. Mi propiedad. Que es la más hermosa casa que he construido en toda mi vida. O sea, ustedes no van a encontrar casa mejor. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. ¿Casa mejor? Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca. De verdad, de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Qué cosa más fea. Ay, se puso a llover bien fuerte. En Minecraft no, en la vida real. Ay, mira. Espero que no se escuche la lluvia. Ah. Pues mira. A ver. ¿Qué iba a hacer con mi vida? Sí. Esto. Esto. Y esto. Y me da... El de Iron. Y después, a ver. A ver. ¿Cuántos diamantes necesito? Al final son nueve. No, no me alcanza. No me alcanza ni de broma. A ver, porque dice que son nueve. Voy por esto. Y esto otra vez. No me alcanza ni de Shistis. Ok, me quedo con el de Iron. Porque... Porque después si... Si, digamos que... ¿Cómo le digo? Es que el de oro también explota. Tiene la misma probabilidad de explotar como el de... El de... Es que este y el de oro explotan. Así que prefiero dejarlo en el de Iron. Y ya. Ya está. Ah, bueno. Ya está el de Iron. Por cierto. Funciona con resto. ¡Eh! ¡Puedo volar! Sí, pero no... No te dejes caer. No te dejes caer en la pan. No. No. Que hace daño por caída. ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Ay, me leo! ¡I can fly! ¡Sí! ¡Puedo volar! ¡Yo sé que puedo volar! Esto me va a terminar explotando. Voy a hacer unas risas. Ok, me estoy dando que se está gastando súper rápido la redstone. Así que voy a volver a mi casita. ¡Puedo volar! ¡Sí! ¡Puedo volar! Los pollos ya no serán los únicos voladores. Aunque ni siquiera vuelen. ¡Sí! Bueno, yo ya, ya, ya. ¡Uy! Ahí, vamos. Bueno, yo creo que aquí ya terminó el episodio. Que yo ya, ya... Ya esto ya se me hizo demasiado largo. Ya estos son cuatro episodios. ¿Por qué no? Típicos cuatro episodios. No. Sí que puedes subir. ¡Sí que puedes subir! ¡No! Hay una falla en la construcción. Aunque como es tan... Tan menso, no. No sé cómo ahí subir. Pero bueno. ¡Ja! Ya no puedes subir. ¡Aja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! Bueno, no, espera. Ya... Ya me quito esa espada de diamante que... ¿Eso era un creeper? Sí. Que la del Kingdoms que hay. Esto es lo importante. ¿Que me quiera hacer un llavero? No. ¡Atacan! ¿Por qué tengo que... ...llegar, empezar de día y terminar de noche? ¿Por qué? No me atraparán. Puedo volar y ustedes no. ¡Ja ja! ¡Ja ja! Esa no fue la... ...la mejor idea que he tenido. ¡Ja ja! Si te explotas, no rompes. ¡Ja ja! Bueno, no rompió. ¡Ja ja ja! ¿Y tú? No sé, el esqueleto que... ¡Ah! ¿Mugre esqueleto? ¿Me quieren matar a mi compañero de... ¿Ese es un mini zombie? ¡No! ¡Con los mini zombies no se juega! ¡Ya! ¡Ya quiero terminar el episodio! ¡Déjenme! ¡Déjenme terminar! ¡Que quiero terminar! ¡Ja ja! ¡Entonces ya! ¡Ja ja! Ah, por cierto, miren esto. A ver. Pero es que es que todo... A ver. A ver. ¡Ja ja! ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es esto? Rápido de tallar. No sé. ¿A qué le piqué? ¡Ay, Dios mío! Bueno. Entonces sí, iba a hacer esto. ¡Estación Tintito por ahí! ¡Espera el auto, mojito! Y pues nada más. ¡Adiósito! ¡Wii! ¡Adiós! ¡Uh! Espera, no me hago... Que me hago daño, que me hago daño, que me hago daño. Espera, espera. Pero ahora... Pero ahora... ¡Adiós! ¡Con un melón! ¡Eso es padre! ¡Me encanta! ¡Pero se toma su video de locura, cramps! ¡Sí! ¡Adiós!